Buenas, bueno, yo soy Andrés y yo soy José Manuel, el que os entiendo sin veréis. Y bueno, un año más vamos a disfrutar de este evento singular que es la travesía de natación de Tabarca-Santa Pola. Este año hay alguna novedad y bueno, pues tenemos que cambiar el vídeo que ya conocéis seguramente. Este año vamos a incrementar la seguridad disponiendo boyas en el kilómetro 1 al 5 cada 100 metros en vez de cada 200 metros. Con lo cual hay el doble de boyas, están más cerca, ¿de acuerdo? Eso es bueno para los nadadores y también nos sitúa mejor a los que vamos a ayudar, que somos los piragüistas, los que vamos a vigilar. Bien, esta novedad plantea unos pequeños cambios que vamos a explicar ahora. Como siempre vamos a disfrutar de la salida. Vamos a ayudar en la organización, en la tranquilidad de los nadadores y en que se dé de la forma más sencilla y más rápida posible, ¿de acuerdo? Recordad que la salida masiva de Piragua es a las 6, antes de las 6 de la mañana tenéis que estar en la Playa Varadero para que os dé tiempo, a los más rápidos llegaréis enseguida y a los más lentos para tener tiempo porque hay que ver la salida, ¿de acuerdo? Eso no hay que perderse. A las 6 de la mañana en Playa Varadero os daremos unas acreditaciones, los que solo venís a acompañar a amigos, a familiares y ya tenéis a quien acompañar, a quien vigilar, pues os daremos la acreditación y podéis salir, nada más os demos la acreditación. Habrá otro grupo de gente que se han puesto a disposición de la organización para ayudar y son las instrucciones que ahora vamos a dar, ¿de acuerdo? Eso se tiene que esperar a que les digamos su posicionamiento. Bien, una vez que salimos todos a las 6 de la mañana de Playa Varadero nos vamos remando hasta Tabarca y en Tabarca vamos a ver la salida, ¿de acuerdo? Una vez que se dé la salida, todos estamos viendo la salida y estamos al principio, ¿de acuerdo? Los que están, los piragüistas que están colaborando y se ponen a nuestra exposición, los situaremos y pondremos uno o dos piragüistas cada 100 metros, es decir, de boya a boya. Del kilómetro 1 al 5, como habrá una boya cada 100 metros, habrá uno o dos piragüistas que ya pondremos nosotros ese mismo día, a las 6 de la mañana en Playa Varadero. Os ubicaremos por grupos porque la idea es que no romper el equipo que vengáis o el ambiente que podáis ya traer vosotros los amigos, es decir, haremos grupos de, perdemos a preguntar grupos de 4, 5 o 6, 4, 3, 2 y así os iremos ubicando sucesivamente cada una de las boya para que estéis juntos y siempre es más agradable estar con el compañero que conoces de toda la vida y os conocéis solo con miraros. Bien, vamos a simular un poco el funcionamiento de lo que va a ser nuestra tarea, ese acompañamiento a los nadadores. En la salida les acompañamos, durante esos primeros mil metros les acompañamos y luego cada cual se va situando en el lugar que le hemos asignado. Si son uno o si son dos, normalmente yo creo que vamos a poder ser dos cada 100 metros, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos situando, nos vamos situando, nos vamos situando y nos vamos situando hasta el kilómetro 5. Cada 100 metros, es decir, de boya a boya habrá uno o dos piragüistas que cubrirán ese tramo. Cuando digo cubrirán no significa que estéis allí parados y que estéis esperando nada, no. Que tenéis que estar allí avisando al que se separe de las boyas, si veis a alguien que se desvía mucho le avisáis, si alguien necesita cualquier cosa pues le atendéis. Y si veis a alguien que está necesitado físicamente o que tiene algún problema, entonces lo que hacemos es avisar. Nosotros avisamos, no salvamos, avisamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo avisamos? Pues vamos a hacer una señal, vamos a hacer algo que todos estemos de acuerdo, que cuando pase eso es que la Cruz Roja o los servicios médicos que haya más cercanos van a venir a donde estemos nosotros. Esa señal es levantar el remo. Vamos a imaginar, por ejemplo, esto es el remo. Esto es el remo y tenemos a alguien necesitado o que quiere retirarse, entonces hay que llamar a la organización o quiere llamar a la Cruz Roja. Entonces levantaremos el remo en perpendicular hacia arriba y haremos la señal de que vengan a donde estamos nosotros, con la Zodia, con los barcos de rescate que sea correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Todo este desarrollo vamos acompañando a los nadadores. Conforme lleguen los últimos nadadores a donde estemos nosotros, en el momento que pase el último por el kilómetro uno, vamos cogiendo nadadores que estén solos y les acompañamos. Ya vamos haciendo de coche escoba todos nosotros. El coche escoba cada vez es más grande, ¿vale? Conforme pasan los últimos donde estamos nosotros situados, nos cogemos nadadores que hay sueltos, que no tienen a nadie a su lado y les vamos acompañando, acompañando. Sí, mientras que a los primeros no se les puede hacer de liebre, los últimos vamos a ayudarles para que terminen y para que sea su travesía lo más amena posible. Es decir, porque el último sufre, es una travesía ocular y le cuesta. Entonces, a los primeros 20B no, a los que vienen a poner los trofeos no, pero a los últimos rezagados no hay problema de que os pongáis de liebre y que tiréis como siempre habéis hecho de ellos. De hecho, a los que van en primer lugar, si se ve a alguien haciendo de liebre, podrían descalificarlo o pararlo, o penalizarlo. ¿De acuerdo? No se puede hacer de liebre a los que se están jugando puestos, a los que van primeros. ¿De acuerdo? Bien. Después hay una cosa que queremos deciros que es muy importante, tanto acompañantes como los que estáis a disposición de la organización. Y esto es sumamente importante. ¿De acuerdo? Tomad nota y no se os olvide. Esto es algo nuevo. No importa que estéis a 50 metros a la izquierda o a la derecha, si por casualidad, esperemos que no ocurra, y estoy convencido de que no va a ocurrir, si hubiera un protocolo de evacuación, es decir, si hubiera que parar la travesía por cualquier cosa y recuperar a toda la gente, todos los piragüistas, tanto los que vienen a acompañar a nadadores, y esto es una orden, una orden del jefe de seguridad, tanto los que vienen a acompañar a los nadadores como los que están a disposición de la organización, todos vais a hacer esto, todos los pondréis a la línea de bollas, ¿vale? Para que no haya ningún tráfico. El nadador, tenéis que llevar a todos los nadadores a la línea de bollas. Vosotros seréis bollas, ¿para qué? Para que no haya ningún tráfico y cuando todos estén situados, el protocolo de evacuación es este, cuando todos estén situados en las bollas, entonces empezarán las zodiacs pequeñas a llevar la gente a los barcos de gran calado, que es lo que está esperando. Depende el protocolo, depende a la distancia en la que estemos, se evacuará la gente hacia la playa o hacia los barcos y hacia Tabarca. Esto ya está todo pensado, es algo más, digamos, está todo escrito y todos los patrones lo saben. De hecho, también mi compañero Andrés ha dicho que cuando pide al nadador, recordad que el nadador tiene un silbato, no voy a silbar con el otro vídeo, pero sepáis que tiene un silbato y esto no tiene que gritar. El nadador, todo el nadador, se le aplica un silbato y él tiene que hacer sonar esto, ¿vale? Y automáticamente, como dicho Andrés, es mucho mejor tener la pala en alto, que es un punto que se ve casi dos metros de altura, y un piragüista que tenga la pala en vertical hacia arriba, está claro que algo pasa. Esa es la señal. Inmediatamente se acercará una Zodiac de la organización a actuar. Y poco más, es decir, poco más Andrés. Bueno, que no se os olvide, a las 6 de la mañana, recoger las acreditaciones. Sí. Porque cuando llegáis a meta, ya cuando estemos acabando, hemos hecho de coches a escobas y no pasa nada de todo esto, de que no haya ningún riesgo de nada, pues nada, estamos acompañando y prácticamente vamos a entrar casi juntos a toda la fiesta, entramos a la carpa junto con los nadadores y ahí pues los que tienen la acreditación pues igual nos dan algo. Sí, la acreditación, no olvidéis de recoger la acreditación porque la acreditación es el saldo conducto para acceder a la zona de avituallamiento y el posterior detalle que tendremos para vosotros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en el agua. Venga. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.